El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que el impuesto turístico cuya tramitación ya ha sido aprobada en las Cortes es un error que hará perder competitividad a la Comunidad Valenciana. Porque es un impuesto y no es una tasa y porque no va dedicado a nada del medioambiente, va a ir a la caja política de Chimo Puch, que es el que la va a cobrar y que no va a tener nada que ver con la regeneración del medioambiente ni con la sostenibilidad. Otro falso engaño. Mazón ha calificado de engaño esta medida que se aplica al precio de las instancias en los establecimientos turísticos y ha insistido en que no es una tasa sino un impuesto que pagarán todos los ciudadanos incluidos, los de la Comunidad Valenciana. El sector del turismo ha hablado y gritado a los cuatro vientos que no podíamos tener esa tasa en la Comunidad Valenciana porque nos ponía en clara desventaja competitiva y aún así Chimo Puch y todo el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana ha votado con la nariz tapada. Si a eso le sumamos el desastre y la chapuza del inserso que tanto necesitamos para desestacionalizar el turismo, también para nuestro turismo interior porque las personas mayores vienen a la Comunidad Valenciana no solo al turismo de costa sino también al turismo interior, estamos machacando, machacando uno de los pilares fundamentales de nuestro presente y de nuestro futuro. Es el enésimo error de Puch que ha votado y que ha promulgado y que su partido ha votado a favor de esta tasa. Mazón ha indicado que en un mercado tan competitivo como el turístico en el que nos jugamos mucho todos los días con destinos alternativos este impuesto nos manda al abismo de la competitividad. Unos pocos euros hacen perder el posicionamiento en la Comunidad Valenciana. Ha manifestado. Un desastre, esto nos perjudicamos notablemente y es un desastre. Cargar de una tasa turística que no tiene ningún sentido ni a nivel de recaudación ni nada para hacer que no tiene ningún sentido. Finalmente la tasa turística ha sido aprobada gracias al apoyo del PSPV Compromís y Unidas Podemos. Pese a su aprobación, dicho impuesto no se pondrá en marcha hasta 2024 y oscilará entre los 50 céntimos y los 2 euros por las pernoctaciones en la Comunidad. Pese a su aprobación, dicho impuesto no se pondrá en marcha hasta 2024